El compromiso que tiene Uruguay este año en materia de aumentar la transparencia fiscal es crear el portal de transparencia presupuestaria. Esto es un sitio web con información especializada, pero es además al mismo tiempo una estrategia de comunicación proactiva y estable en el tiempo para saber exactamente qué necesitan nuestros usuarios. Surge como la evolución de un observatorio de políticas públicas que ya tenemos, que publica datos presupuestales. Y el trabajo con GIF nos está ayudando particularmente al ponernos en contacto con otros técnicos que ya han recorrido este camino en el cómo hacerlo. Al poder compartir experiencias con otros servidores públicos o misma sociedad civil que están los mismos temas, aprendemos mucho de cosas que aún no hemos explorado, como pueden ser estrategias de comunicación de los contenidos que tenemos, cómo llegar efectivamente con los datos que publicamos, o metodologías de trabajo, o también formas de encarar la participación con la sociedad civil. Hubo experiencias que funcionaron, experiencias que no funcionaron tan bien, de todo eso estamos aprendiendo y ahorrándonos un montón de tiempo para completar nuestro proyecto.